Utiliza la avena en tus plantas y bungambilias como fertilizante casero para la floración de todas tus plantas. Antes de revelarte este fertilizante, exploremos por qué la avena es el ingrediente mágico que necesitan tus bungambilias para brillar en todo tu jardín. La avena está cargada de nutrientes esenciales como nitrógeno, el fósforo y el potasio, elementos fundamentales para el crecimiento saludable y la floración abundante de nuestras plantas y de nuestras bungambilias. Cuando se incorpora en el suelo la avena y se descompone agrega materia orgánica, esto mejora la estructura de todo el suelo al aumentar la capacidad de retención de agua y nutrientes al suelo mucho más para el crecimiento de todas nuestras plantas y de la floración. La avena contiene varios nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas incluyendo el nitrógeno cuando se descompone libera gradualmente estos nutrientes al suelo promoviendo un suministro constante a nuestras plantas y a nuestras bungambilias para que florezcan en tiempo récord. Es hora de desatar el poder de la avena en tus bungambilias, acompáñame mientras que creamos este potente lexir floral. Para preparar este fertilizante casero de avena vas a necesitar una taza de avena y la vas a agregar en una licuadora con un litro de agua, tapamos y lo colocamos a licuar durante dos minutos para obtener un fertilizante líquido de esta manera. ¿Pero cómo debemos aplicar este lexir floral para obtener los mejores resultados en nuestras queridas bungambilias? Riega suavemente en la base de tus queridas bungambilias este lexir floral, asegúrate de cubrir bien el suelo para que las raíces absorban todos los nutrientes que despertarán tus bungambilias con una floración y un crecimiento constante para que se convierta en un árbol. ¿Qué beneficios trae consigo este lexir floral de avena? Ya que la avena contiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento continuo de todas nuestras plantas y de las flores de las bungambilias, por lo cual el potasio y el nitrógeno impulsan el crecimiento a través de las raíces y hacen que nuestras plantas florezcan a corto plazo. Te quiero contar la historia de esta bungambilia, la verdad, esta bungambilia dejó de florecer, se le cayeron todas las hojas, entonces lo que hice fue aplicar una poda por toda la planta. Si se dan de cuenta acá se ve donde podéis y están naciendo solo retoños y apliqué este fertilizante hace un mes y mire la floración. Esto no es nada para todas las flores que vienen en camino y el crecimiento de las hojas porque no tenía ninguna hoja esta bungambilia. Y acá les voy a mostrar la otra bungambilia que tengo. Esta es mi otra bungambilia, ya es un arbolito grande, pero este fertilizante lo he aplicado todos los meses y es un fertilizante casero de avena. Y esto lo que me ha ayudado es que florezcan así porque yo solo aplico los fertilizantes que te enseño y el de avena lo aplico casi todos los meses porque este tiene muchos beneficios. Tiene casi todos los beneficios y nutrientes para nuestras plantas para que florezcan constantemente. Entonces esta es una de mis bungambilias que ya está grande porque tengo más que están en floraciones así de hermosas. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones.